Ahora sí, ahora sí, ahora sí, amigazo de mi corazón, ¿cómo que no ves? ¿Cómo que no me veías? No puede ser, ¿ah? No puede ser, decías, ¿dónde está el en vivo? No lo veo. Todo ha sido una ilusión. Te veo súper bronceada, parecía que hubieras ido a la playa. Acá nomás, en el paradero, me bronceaba yo. Como todos, como todos. Yo soy trigueñita, netamente, así soy, quédeme tal y como soy. Es lo que hay. No, no, yo lo sé, yo te conozco. Se te ve como bronceada, se te ve un colorín bonito. Así puede ser, qué chévere. Amigazo, yo sabía que iba a estar contigo el día de hoy, entonces me he ido necesariamente a un spa donde hacen todas esas cosas. Me he puesto mi bikini así, niño, para que, por favor, yo sé que a Fernando le gusta que yo esté bronceadita, así que ya. Te ha sido tu amigo. La gente, ¿qué son seres? Están hablando de estos, pero... No, Dios, ¿cómo has estado? Bien, 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 gracias a Dios, este, haciendo diferente tipo de cosas, pues, ¿no? Tratando de adaptarnos a este nuevo sistema, pero dentro de todo bien, gracias a Dios. Ahí estamos. Un poco, un poco con el look medio así, este, resinator, ¿no? Un poco la barba. Pero ya, ya, ya me afeitaría bien. Porque hay otros que sí también, barrones. Ah, sí, sí, me he cortado un poco, sí. Ok, ok. Ya, pues, amigo, entonces, por favor, déjame hacerte la presentación para iniciar con esta linda conversa. Bueno, bueno, bueno. Hola, amigos de Prima Perú TV, tengo el gran placer, el honor, el privilegio de presentarles a un capazo. Ustedes ya lo conocen, pero es actor de teatro, cine, televisión, docente, presentador, bailarín. Creo que si sigo continuando nos faltaría tiempo. Así que es el espectacular Fernando Pasco. ¡Llégueme! Amigo, y sí, así eres hasta bailarín. Así es. Cuéntame, cuéntame en el año. Sí, te puedo contar. He visto esos videos, amigo. Claro, claro, por supuesto. En la chiquititud, cuando recién empezábamos, trabajábamos con un grupo, justo con Soylita Soriano, que ella sacaba un programa de disco, de música disco. Entonces éramos chiquillos, estábamos terminando el colegio, me acuerdo. Entonces avisaron para, ¿cómo se llama? Para la audición, ¿no? Para los chicos. Entonces, como bailábamos, pues, nosotros bailábamos por, éramos coordinados, no éramos bailarines profesionales todavía. No habíamos estudiado, digamos, ballet o jazz, esas cosas, no. Pero éramos bien coordinados. Entonces, a ver, los chicos, a ver, ¿qué hagan en la coreografía que ensayan? Ya, y quedamos, pues, ¿no? Y quedamos varios chicos. Y ya nos lanzaron al programa, pues, ya. Y poco a poco fuimos adquiriendo más experiencia. Y después ya llevando talleres de música jazz, ¿no? Para agarrar técnica, digamos, ¿no? Y fuimos mejorando un poco el baile, pues, digamos, los chicos, ¿no? Que no teníamos, no éramos, pues, no éramos bailarines profesionales, ¿no? Pero teníamos mucho entusiasmo y teníamos muchas ganas de hacer las cosas y nos salió muy bien, ¿no? Ya, pues, y de ahí se ha ido conservando, ya mejorando con el tiempo. Y después ya eso también me ayudó a trabajar en musicales, ¿no? Y hacer cosas más, un poco más, este, diversas, ¿no? Así es. Claro, pero, ¿siempre te llamó la atención este mundo del espectáculo, la actuación y todo eso? ¿A qué edad te inició? Uy, desde muy chico. Yo me nacía, digamos, personificar, hacer personajes. En mi casa con mis hermanos yo me agarraba, pues, este, ropa, me disfrazaba y les entretenía a mis hermanos haciendo cosas. No me acuerdo qué cosas exactamente. Y mis hermanos se divertían, ¿no? Después ya con los primos en las reuniones también íbamos, nos disfrazamos, actuábamos. Yo los dirigía, no, 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 así no. Vamos a hacer así, vamos a hacer así, ¿no? Y ya recién, en la secundaria, ya que yo ya lo tenía claro, ¿no? Yo ya lo tenía claro que esto era lo que me gustaba, me apasionaba. Así, desde muy chico yo lo había ya descubierto. Claro, qué bacán. ¿Y cuándo fue tu primer casting? Así para televisión, netamente. Ah, para televisión. Fue, uy, no me acuerdo. Ya sí, cerca de treinta y tantos años atrás, sí. Fue justo para una novela que necesitaba un personaje para uno o dos capítulos, me acuerdo. Y estaba todavía chico, pues. Y donde la protagonista era Pilar Brescia, que era jovencita, con un actor argentino. Krauss, creo que se apellidaba el actor argentino. Un colorado, Blancón. Y estaba Marta Figueroa, estaba Gianfranco Obrero, estaba Gustavo Bueno, estaba Don Luis Álvarez, que en paz descanse. ¿Quién más estaba de los actores bien grandes? Yo, en entrar a ese mundo, pues, guau. Encontrarme con las primeras estrellas que para mí eran mis híbridos, era como, guau. Y es un personaje chiquito, ¿no? Y después de terminar mi escena, el director me llamó a la cabina, al switcher, ¿no? Me dice, ¿puedo hablar contigo? Pucha, y ahora, ¿qué me vas a decir? ¿Qué habría hecho mal? Decía yo, ¿no? Y me asusté, pues, porque como yo no tenía idea. Me dice, nos ha gustado tu trabajo, hijo, ¿no? Mire, y te vamos a dar unos capítulos más. ¿Ah, sí? Sí, le vamos a dar, vamos a darle un peso. Va a crecer tu personaje. Porque era un personaje para uno o dos capítulos. De verdad, sí. Ya, pues, así que de ahí, ahí me enganché, pues, ¿no? Hasta que terminó la novela. Y terminé casando, metí en la novela. Fue divertido. Fue una anécdota muy simpática, ¿no? Pero bueno. Claro, de todas maneras. Claro, y así fue poco. Sí. Y entre otros, ¿cuál fue tu primer trabajo profesional? Fue una obra que se llamó La Salsa Roja, de Yerobio. Que la trabajamos con una productora, que lo hacía el señor Kike Castañeda, que en paz descanse, que era el productor. Y ahí la dirigió Willy Gutiérrez, que es otro actor, actor-director también, gran director y amigo. Y estuvo Maritoñi Pérez, que ahora está en Francia. Dana Isacobertis, y la señora María Laura Ibarra. Y después dos actores más que no me acuerdo. Un señor que, de verdad, no me acuerdo el nombre, que ya nunca más lo vi. Y Carlos Tazo, me acuerdo, que también estuvo actuando y que aparece y desaparece. Y ya no lo veo también hace mucho tiempo. Fue una comedia muy divertida también, muy divertida. La pasamos muy bien. Claro. Dime, dime. Sí. No, no, ya me olvidé. Ya, dime. Dime. Amigo. No, te decía, todo actor siempre necesita preparación. ¿Con quién se preparó Fernando Pasco? Oh, bueno. En primer lugar, yo estudié en la Asociación de Artistas Aficionados, la AAA, en Lima, que esa escuela la llevaba como director Ricardo Blume. Pero yo llegaré ya prácticamente al final porque don Ricardo se iba a México a trabajar y luego entró otro señor, director, maestro, Octavio Ramírez del Risco, muy bueno, que también se fue a Francia. Y de ahí nunca más supe de él. Y luego ya me fui formando en la Pontificia Universidad de la Católica. Después ya en la misma Universidad de San Martín porque paralelamente yo estudié otra carrera, ¿no? Y me metí a estudiar a todos los talleres que habían ahí de actuación. Y después ya con diferentes profesionales y grandes maestros, ¿no? Como Alberto Ísola, Edgar Saba, Jaime Chávarry, Peter Foster, John Strasberg, que son de extranjeros, ¿no? De España, de Alemania, de Estados Unidos, también con Aristóteles Pichos. Y en Chile también hay un taller que no lo he mencionado, con Tapia, me acuerdo, Claudio, Claudio Tapia, un maestro también de allá. Porque allá viví tres años, allá viví tres años y me capacité, ¿no? Y después llevé un último taller que es un diplomado de dirección de actores en la Asociación Cultural Arangua, con Coco y Mateo Quiarela, ¿no? Grandes maestros, grandes amigos también, grandes profesionales, ¿no? Eso fue en directores en acción, ¿no? ¿Perdón? Eso fue en directores en acción, ¿no? Sí, en directores en acción. La primera promoción creo que estuve en ese grupo, Evelyn Ortiz y Claudia Rúa, creo, y no sé qué... Era un grupo pequeño, era creo... Sí, hubo bastantes generaciones. Varios, varios promociones. Varios papos han pasado, sí, sí, sí. Yo soy de la... Nosotros somos de la segunda promoción. Ahí salió de la segunda promoción, estaba Gonzalete, estaba Nicolás Fantinato, también estuvo ahí estudiando con nosotros. Ay, Nicolás, hace poco lo estuve aquí en live también. Oh, mira. Sofía Bogani, Sofía Bogani, también. Ah, Capa, también. Después, ¿cómo se llama? Ay, me olvidé su nombre, de esta actriz que trabajó en Al Fondo del Sitio, la que era la hija de Mónica Sánchez. Ay. En Al Fondo del Sitio, la hija de Mónica... Ay, ay, ay. Ay, ¿cómo me voy a olvidar su nombre? Mi mamá me estás hablando, Mayra Couto, me dice. Mayra Couto, Mayra Couto, exacto. Sí, Mayra. Ella también. Mayra Páez. Y después, Miquet Romero y Silvia, también, que fueron de mi promoción. Ah, y Manuel, Manuel también. Manuel Contacueña. Sí, fuimos como seis o siete, sí, seis o siete. Sí, fue una simpática promoción y todo bien, bien, bien solidario, bien, bien metidos en la chamba, ¿no? Y todos nos apoyábamos en algún momento, sobre todo ya la parte final, ¿no? La parte final que teníamos ya la muestra final, ¿no? Con público, con entradas, nosotros mismos la producíamos, la llevábamos a Lili, compiteamos la obra. Fue un trabajo profesional muy bonito, ¿no? Claro, de todas maneras. Qué chévere. Sí, sí, sí. Se fue muy, 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 muy simpático, ¿no? Mi matan lado. Sí, mira, acá voy a leer a la gente, te están saludando, tomando corazoncitos, te saludan. Dice, es el mejor actor que conozco y admiro, te quiero mucho, Fer. ¡Bien apuesto! Bravo, yay, yay. Ahí checa los comentarios, acá están comentando, amigazo, te ponen, eres el mejor, Fer. Dice, todo un profesional en la actuación, te admiro. Ah, Paul Martán también se conectó, acá también. Un abrazo, Paul. Es uno de mis chochelas, el Paul. Como Nicolás también. Sí, Paul dice, mira, acá también se viene comentando. Ah, y Jano, dice. Jano Herrera, hoy, Jano. Querido amigo, compa de fiebre de sábado por la noche y camarín. Sí, pues. Te extraño. Ahí trabajamos en este musical, ¿no? Él tiene un personaje muy bonito, ¿no? Jano, un gran profesional, actor, cantante, canta fenomenal. Sí, 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 se lo he visto, sí, varias veces he visto su chamba. Está bien. Bueno, continuamos, amigo. Sigamos, en las novelas te voy a hacer recordar algunas, porque si mencionamos todas, nos faltaría tiempo que en Instagram Live. Sí, pues. Entonces, vamos a recordar algunas, algunas de ellas, como Leonela muriendo de amor. Bueno, guau, ahí entre un personaje que era chiquito, ¿no? Duraba creo que siete capítulos. Era un... En realidad era un delincuente que le habían contratado, era un asesino, un sicario, que le habían contratado para asesinar justo a Leonela, ¿no? Se llamaba Rogelio. Y tenía su rollo con la esposa y que tiene su historia ahí, ¿no? Yo no me acuerdo mucho, en realidad, porque como era un personaje cortito de seis o siete capítulos, pero sí me acuerdo que era... Las novelas de esos tiempos eran las novelas. Claro, que fue una de las primeras novelas que hizo América Producciones, ¿no? A todo dar, ¿no? Con una buena inversión, con excelentes actores, con incluso actores que vinieron del extranjero, ¿no? Por ejemplo, Mariana Levy, que era la protagonista, que en paz descanse. Ella venía de México, ¿no? Con dos actores más que... o tres actores más que eran mexicanos, tanto. Y no sé qué otro... una serie de actores peruanos también de muy buen nivel, ¿no? Fue una rica experiencia. Una bonita experiencia. Ah, ya. Sí, por otro también te corto, si no sé si ya acabaste o no. Así que, perdóname si te interrumpo. No, no, no hay problema. Sí, dime. Te escucho. Sí, amigo. Ya. Ay, otra que yo también vi. Yo era muy niña, muy chiquita. Seguro, seguro. ¿Para acá? ¿Para acá? Sí, pues, yo me río por mí, no por ti. Por favor. Yo me río por mí, no por ti. Ah, ya. Ah, ya. Ok, ok. Entendido. Entiendo. Eh, Luz María. Ah, una novela, sí. Creo que ha sido una de las novelas, bueno, de las que hizo buenas, pero esta estuvo súper bien realizada, súper bien elaborada, ¿no? Tenían en cuenta todos los detalles, ¿no? Muy bien estructurada, basada un poco con la historia, cómo se vivía en esa época, cómo vivían las familias, cómo era su forma de tratar a la gente en aquella época, ¿no? Además, tenían, pues, empleados generalmente de raza negra, ¿no? Porque había mucha esclavitud en ese entonces y además estaban un poco relegados, ¿no? Los mestizos y la gente de raza negra siempre estaban como al servicio de los, digamos, de los descendientes de españoles, un poco así, ¿no? Entonces, mi personaje era un personaje así, mestizo, que era muy amigo de Sergio y Sergio era el coprotagonista de la novela, Orlando Fundichelli, que estaba muy enamorado de Lucecita, que era Angie y Cepeda. Y yo era, pues, el amigo bueno, mujeriego, comelón, que siempre paraba comiendo, de juerga en juerga. Y lo inquietaba Sergio para ir a sus juergas, a sus pachandas, ¿no? ¡Ay, qué buenos tiempos, amigazo! ¡Ay, otra! Isabela, ah, Isabela, ay, hazme recordar. ¡Ay! No, Isabela, ah, Isabela, sí. Yo entré, mira, yo ese personaje entré a reemplazar porque ese personaje que yo hice lo hacía riquitoso, pero por no sé qué problemas tuvo, se retiró y dejó la novela, y dejó así, faltando como dos meses. Y llamaron, me llamaron para hacer el casting, por cierto, un sábado en la mañana, pero cuando me estaban haciendo el casting, en ese entonces lo hizo Ethel Mendoza, que también es actriz, que no sé de qué será de su vida, no sé dónde está en verdad, me dijo, si en caso te llamaran, tú estarías disponible para trabajar, entonces yo pensé que había una producción que ya estaba por salir, y yo digo, sí, claro, ¿no? Entonces hice el casting a las 10 de la mañana y a las 3 de la tarde me llaman, me dicen, Fernando, ya has salido escogido para el personaje, ven a firmar el contrato, te esperamos hasta las 5. Sí, sí, entonces yo me fui, pero volando, pues no, a firmar el contrato, y después me doy cuenta de que ese personaje lo estaba haciendo Ricky, y le digo, pero este personaje no está haciendo Ricky, me dicen, no, Ricky ya no está, no, le digo, yo no quiero tener problemas con él de ninguna manera, y yo lo conozco, él es mi amigo, le digo, no, no, ya era, entonces yo dije, ok, ya, ok, le dije, me permite un ratito, quiero ir al baño, ¿no? Yo llamé por teléfono, tenía el teléfono de Ricky, y le llamó, oye Ricky, mira, yo no sabía, había hecho un casting, yo no tenía idea que era para tu personaje, y me dicen que tú ya no estás en la novela, y yo quiero saber si es verdad o no, porque yo no quiero tu trabajo, ni serrucharte el piso, ni nada, pero, y dijo, no, Fernando, no te preocupes, yo ya no estoy ahí, me dijo, ya, a la hora, me dijo, chamba, chamba, además yo le decía, pero no es como producente, Ricky, en ese entonces Ricky estaba gordo, Ricky es gordo, le digo, es alto, más alto que yo, y gordo, no vas, tú no te preocupes, me dice, en las mejores novelas han habido cambios, y después la gente se acostumbra, y dicho y hecho, yo me acuerdo que ese día me dieron así de guiones, una ruma, porque en ese entonces trabajamos con guiones escritos así, y yo me fui a mi casa, yo no entendía, no sabía cómo era, qué pasaba, qué no pasaba, bueno, la cosa es que llegué el lunes, trabajar, entonces yo no conocía a los personajes muy bien, ¿no? A los actores sí, ¿no? Pero no a todos los personajes, ¿no? Entonces, cuál era la relación, entonces era un enredo, pero era gracioso porque Ricky, en una secuencia, se ve en la novela que Ricky sale por la puerta, y a la hora que regresa, entro yo, vestido muy parecido a él, ¿no? Como si nada hubiera pasado, era muy difícil, y lo que más disfrutaban eran los técnicos, ¿no? Los de sonido, los de iluminación, los camarones, se mataban a risa, decían, Ricky Toso se ha ido a Alan Guema a bajar de peso, decían. Oye, de verdad, ¿no? Qué bueno. Oye, amigos, sigamos recordando, y ahí también, este, Milagros. Ah, sí, este, en Milagros también hice un personaje que era con pinche con, con Rodrigo Sánchez Patino, que éramos también unos, unos zampones, también éramos unos sicarios, también, siempre lo buscaban así para, para los malandros. Ahí también íbamos a asesinar a Milagros, la, la, la perseguíamos, este, en unos, en unos, en unos autos, y, 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 no me acuerdo si yo era Robin, tenemos nombres así como de personajes de, de, de series, Robin y el Rambo, yo era Rambo y él era Robin, ya me acordé, él, y yo era Rambo y él era Robin, y era muy gracioso, ¿no? Entonces, este, y nadie, al final, nuestros personajes mueren, ¿no? Se estrellan, chocan, se revuelven, se da vuelta de campana hacia el auto, y morimos accidentados y muertos, ¿no? No llegamos a matar a Milagros, pues, porque si no, pues, se acaba, se acaba la, la novela, se acaba. Se acaban, imagínate, qué buena, ay, qué buenas épocas, hoy sigamos, eh, Soledad, 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 Soledad. Ah, Soledad también hice, yo era, yo era un, un, eh, como un pasero de drogas, ¿no? Un malandrín también, metido en drogas, medio, medio, más que ladrón, era, era medio ampón, ¿no? Ampón de, metido en drogas y vendía, traficaba, y, y siempre quería hacer daño, y estaba un poco metido con la gente del barrio, pero para hacer daño, nunca, nunca era para bien, ¿no? Siempre trataba de sacar partido para él, y, y, si, si estaba entre, y si alguien se, lo, lo, lo obstruía a su camino, él sacaba su maldad, ¿no? Incluso la quiso violar a una de las chicas del barrio, pero no pudo cometer su, su pechoría, porque viene un chico, la defiende a, a una, a la chica que, que hacía el personaje, que Silvan Arias, que ahora ella vive en Estados Unidos, que también está yendo muy bien allá, y no, no llega a lograr el, el, la violación, pero era un, era un delincuente, pues, un delincuente este personaje. Claro, luego otro, Ferrando de pura sangre. Uh, ahí yo hago el tío de, de Augusto Ferrando, hermano del papá, y, y, y mi hija, y una de mis hijas que era mechita, se casa con él, pues, ¿no? Y, y yo no quería, pues, no quería, eran primos, primos hermanos, ya cómo se va a casar con ella, y habían broncas y discusiones, al principio esto era genial, porque el sobrino, pues, ¿no? Y el sobrino súper buena gente, el hijo del hermano, ¿no? La, la cuñada, y se le pasaba muy, muy bien, hasta que descubren, pues, que él está enamorado de ella y ella enamorado de él, y, y ahí viene la, la, el problema, ¿no? Y no, pero al final, accede, pues, este, como es la historia normal, y bueno, y tienen que, que cederlo a más, porque, bueno, en el amor, ¿qué, qué se puede hacer, no? Si ellos han decidido casarse, ya no le queda otra cosa que decir bueno, ya, ¿qué se va a hacer? Pero no estaba como de acuerdo, ¿no? No estaba, al principio no estaba de acuerdo. Además, ¿qué papá, pues, va a estar de acuerdo que su pri, el hijo, el sobrino, se case con la hija, ¿no? Y son de la misma sangre, si fueran sobrinos lejanos, en fin, ¿no? Pero bueno, así fue la, la historia en esta serie. Ah, sí. Ay, guau. Ay, sigamos, luego, este. Eh, mi esperanza. Ah, y mi esperanza. Así el comisario del barrio. Yo era el comisario del barrio. Entonces, cualquier caso que había, yo estaba ahí tratando de solucionar y ver la mejor forma, y si había ahí a los zampones meterlos presos, bueno, se les metía preso, y siempre estaba en mucho contacto con toda la gente del barrio. Bueno, ni bueno, ni mal, autoridad nada más, pues, ¿no? Pero simpático en todo caso, ¿no? Sí. Claro. Ay, digamos. Amigazo, pero de todas estas, de todas estas novelas para ti, ¿cuál ha sido así esos personajes así que, que te, que te ha parecido un reto? En realidad, todas tienen sus momentos, ¿sabes? Todos tienen sus momentos de repente en algunas sesiones que a veces se pueden un poco como complicar, pero ahí está el reto, pues, ¿no? Ahí está el reto de tratar de que sea lo, lo más simple posible o lo más fácil posible y, y, y adherirlo a uno, ¿no? Y trabajarlo y hacerlo lo mejor posible, ¿no? Y disfrutarlo, ¿no? Sobre todo eso, ¿no? Disfrutar lo que estás haciendo, ¿no? Y tratar de dar lo mejor en tu trabajo profesional para que las cosas salgan bien, ¿no? No, en todas me ha parecido que, que siempre han habido algunas cosas con más facilidad, pero siempre en algunas escenas habían cosas que se complicaban, ¿no? Entonces, había que hacerlo de la mejor manera, sin que, eh, poder, podría afectar para la producción y como para los compañeros o las compañeras mismas, ¿no? Porque de repente había, había, habían escenas que, que tenía que agarrar o besar y y manosear, ¿no? Entonces, de repente, eso había, sí, y teníamos que, que pactarlo con la actriz, ¿no? Para que no piensen que uno se está aprovechando, ¿no? Entonces, sí. ¡Pañazo, pañazo! ¡Pañazo, pañazo! No, 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 pero bacán porque conversábamos, obviamente, con el director y con la actriz y, pero, me acuerdo, le digo, mira, acá va a pasar esto y tenemos que hacer esto o lo otro, ¿no? Y me acuerdo que una actriz me dijo, mira, Fernando, agarra nomás, agarra, porque vamos a hacer como que, para que sea de verdad, tienes que agarrar. Ah, ok. Claro, sin aprovecharme de más, ¿no? Ya viste con todo esto, dices. Claro, pero, obviamente, si era un pata que se iba a aprovechar, que la quería agarrar, la quería violar, ¿no? Va a hacerte agarrar, no, tenía que agarrarla, pues, ¿no? Tocar parte de su cuerpo, ¿no? Entonces, que se vea, ¿no? Claro. Agarra nomás, ¿no? Agarra, bueno, chévere, ¿no? Mira, y acá también te preguntan, dice, ¿qué personaje te marcó? Me marcó. Bueno, todos te marcan, pero los que me dejaron una marca en la cara fue la última película de Jura, que me dejó una marca. Me hicieron una cicatriz, entonces, ¿me han marcado? No, y fue, ese sí personaje, lo trabajé bastante, porque se trataba de un psicópata asesino que raptaba gente para torturarlos, mutilarlos, y luego sacarle su grasa para traficarla, para vender la grasa, sí. Estaba basada en los pistacos. Sí, sí, un personaje fuerte, y era medio loco. Entonces, en algún momento tú lo vías como sobrio, pero había un momento que tenía esos momentos de locura, ¿no? Y me acuerdo que grabamos una escena que se miraba en un espejo y tenía como una concentración en su imagen y comienza a meterse en su mundo extraño y comenzaba a mover la cabeza de una manera que se salía afuera de sí, ¿no? Eso fue un trabajo bien... A mí al final me gustó porque fue un trabajo que lo hicimos bastantes veces por las diferentes tomas que había, ¿no? Pero al final salí con una contractura de cuello espantosa, pero feliz, ¿no? Feliz de haber hecho un trabajo simpático, ¿no? Y haberme metido tanto en ese personaje, ¿no? Y obviamente... ¿Es que novela me dijiste que es? Porque no te escuché completo. No, no es novela, fue la película, es Yurac, que le hicimos hace ya dos años. Ah, ya decía yo, ya decía yo, pero no sé por qué me suena tanto lo que me está contando. Pero no, yo también, justamente porque estábamos en novelas y series, ¿qué fue de Rivera el protector? Ese todavía se está haciendo, o sea, lo que pasa es que este año se tenía que haberla grabado ya toda, pero obviamente por la pandemia se paró, porque se ha grabado por partes, se ha grabado una parte acá, otra parte se ha grabado en Estados Unidos, ¿no? Con actores también extranjeros, ¿no? Y no se ha podido terminar todavía. Entonces estamos todavía esperando a que pase toda esta situación y el director nos diga, ya, vamos a empezar a grabar, ¿no? Y bueno, eso es lo que ha pasado. Claro. Ah, ya, ya, ya. Y ahora sí podemos hablar de cine. Justamente nos comentabas de Yurac. Claro, a canazo, lo máximo. Pero ahora también quiero recordar otras películas como Utopía. Ah, Utopía. Ahí yo hago el médico, cuando ya pasa toda la tragedia del incendio, y este médico trabaja en una de las clínicas, y comenzaban, pues, como la gente tenía, era de poder adquisitivo alto, llevaban a esta clínica a varios de sus hijos, ¿no? Que estaban mal. Y muchos pensaban que por una cuestión de dinero tenían que salvarlo, ¿no? Entonces el médico, pues, le dice a varios de ellos, oye, no es una cuestión de dinero, es una cuestión del estado de gravedad en que se encuentra su pariente, ¿no? El que estamos haciendo todo lo posible para salvarlo, pero lamentablemente no es una cuestión de que, porque tú me des a mí una plata, una gran cantidad de plata se va a salvar. Ya eso no depende de mí, ¿no? Depende cómo pueda reaccionar a una gravedad, ¿no? A una cosa que está, a una persona que está tan grave, ¿no? Con quemaduras que ya, pues, sobrepasan un nivel que, de medida, sí, ya se sana, ¿no? Sí se va a salvar, no. Entonces era un poco eso, ¿no? Lidiar un poco con las personas, tratar de darles la tranquilidad, pero también sobrio, ¿no? Y siendo bastante honesto y claro el médico, ¿no? Ese es mi personaje en la película. Sí, una película bastante fuerte, pero muy bien cuidada. Me gustó. Ajá, sí, 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 sí. La oportunidad de verlas varias veces. ¡Ay, sí, la hora final! Ah, la hora final. Hay un personaje chico también. Es algo del dueño de la casa, donde alquilaba el protagonista, ¿no? Y como era la época que, pues, que todos eran apagones, no había mucho trabajo, la gente no andaba bien, él no tenía para pagar, entonces yo voy a cobrarle la alquilería y él no tiene para pagar. Entonces él también, contundente, serio, va y le pide, bueno, ¿cuándo me vas a pagar? Entonces me dice, ya, entabla el día. Ok, una semana. Recuerda que la semana tiene siete días, ¿no? O sea, lunes, martes, lunes, martes, lunes. Entonces tal día me pagas. Nada de que sí, que mañana ni pasaba. Era un poco eso, un poco la relación que tiene el dueño de la casa con el inquilino que lo hacía, Pietro Civil, que es el protagonista de la película. Pietro, lo amo a ese hombre ay, continuemos este, ah, bueno también que esta película también te la comenté por interno tinta roja ah ahí hago yo de un oficial de la policía que trabaja en la parte policial de un diario ¿no? que está ahí dando digamos el testimonio de los casos policiales que hay entonces él tiene que verificar si en verdad son hechos delictivos o de muertes o desgracias y que la policía esté a cargo de eso para poder dar el veredicto para que salgan las noticias pero igual en esta película se ve que siempre hay coimas, que siempre hay corrupción y era un pues dentro de todo mientras que mira vamos a dar tanto si esto sale en el periódico y tú vas a salir ah, sí, ay, ay y mi nombre no, qué sé yo ¿no? entonces estaba metido un poco en esos periódicos amarillos ¿no? que por vender el periódico pues hay que sacar y hay que ostentar y hay que poner cosas que pueda vender el diario ¿no? un poco eso y él se presta sí, sí, no obviamente esa película creo que es una por no decir de mis favoritas porque aparte que todo chico estudiante de periodismo tiene que ver sí o sí para que vean cómo es la realidad claro y justo se trata de eso de unos chicos recién ingresados que entran al periódico y piensan que la cosa es color de rosa y se dan cuenta que la cosa es terrible exacto no lo mismo de estar sentado en una carpeta que te dicen fuera teoría y cuando están en la cancha ni miércoles claro claro imagínate bueno en fin otra película es Mañana te Cuento Mañana te Cuento hizo uno porque hubieran dos ahí ahí hay un personaje también de otro policía pero este es un policía de patrulla que también es un oficial y los chicos estos se van de juerga pero no tienen documentos y están bebiendo entonces uno de los policías que lo hizo David Almandós Almandós sí los detiene claro los detiene y lo pasean al policía ¿no? entonces como yo era como el jefe de él ¿no? estaba paseando entonces yo le digo ¿y qué pasó con eso? no que son los hijos de no sé quién y ah muy bien juntos los comieron de quilla los percibieron de una ronda y los pago y bajo ¿no? entonces me tratan de pasear los chiquillos porque se han ido de juero y encima se quieren ir a y estén en trago entonces le digo documentos señores ¿no? me acuerdo algo así ¿no? entonces ellos me dicen no mire jefe que no sé cuánto y me quieren pasar un billete no que mi papá es este no me acuerdo un cargo ¿no? de como del gobierno ¿no? ¿ah sí? ah qué interesante mira y justo le digo man ya el jefe no sé cuánto este para poder ayúdenos pues jefe que no sé qué no sé ah yo los ayudo le digo ¿no? pero mira justo mi jefe le digo el comandante no sé cuánto ¿no? está celebrando no sé qué cosa ¿no? y justo necesita necesita un bufé necesita que haya trago necesita esto necesita el otro y yo los coimeo bueno o ellos me coimean pero yo los incentivo y al final me dan la tarjeta de crédito y me voy con un montón y los dejo a ellos pero en serio y al final se van decepcionados tristes pero bueno y yo salí ganando salgo como pero esa escena es muy divertida es muy divertida de la película porque es un es un policía corrupto qué buena memoria no recuerdas hasta el texto qué bravo no exacto no exacto ¿no? porque justo tú me has hecho acordar me has hecho retroceder ¿no? un conchudo sí pues entonces ahí en tu Instagram he visto las fotos amigo qué buenas ah ahí todos la mayoría éramos pues todos éramos este militares con Angie te he visto ahí en las fotos ah sí cuando se pega Angie siempre está ella buenísima persona buenísima gente muy sencilla muy simpática muy campechana nada exquisita ¿no? una chica de verdad a toda además excelente actriz profesional además una bella mujer hermosa mujer ¿no? que todo el mundo se moría por ese qué guapa qué guapa no y empanta no porque sale prácticamente desnuda en varias escenas porque tiene pues escenas de sexo con Salvador ¿no? con Don Panta ¿no? con Don Panta y pero miren yo hago ahí de del Alferes Santana me acuerdo que era como su su mano derecha de pantalón ¿no? y cuando él está ya en en el recinto donde estaban todas reclutadas todas las visitadoras yo era el que llevaba control de todos los soldados cuánto tiempo se demoraban en tener relaciones sexuales porque los soldados habían estado reclutados mucho tiempo y no habían tenido entonces cuanto más tiempo tenían y como eran jóvenes más rápido llegaban a digamos a terminar su su relación ¿no? a uno había uno que no llegó ni al minuto ¿no? según la historia como una mujer así imagínate el toque ya que llevaba las cuentas ¿no? entonces entraba entonces bien entraba les tomaba el tiempo salía ¿cuánto tiempo? unos tres minutos otros dos minutos otros dos minutos otros no, este llegó cuarenta segundos entonces de acuerdo a eso de acuerdo a eso Don Panta era veía cuántas servidoras o visitadoras tenían que poner en el en el servicio para los soldados ¿no? para que los soldados estén este digamos más tranquilos ¿no? más tranquilos y contentos eso ese era mí sí lo máximo hoy verdad llegaste a ver el musical que después hicieron ya sí 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 justo excelente a mí me encantó me encantó muy bonito muy bien elaborado muy bien hecho adaptaron algunas cosas ¿sí? bajo la supervisión y la autorización de ¿cómo se llama? del autor ¿no? sí de Mario Vargas Llosa ¿no? pero me pareció fascinante muy bien hecha muy bien hecha muy bien trabajada sí estuvo un trabajo a mí también me gustó sí a mí me encantó sí 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 a mí me gustó muy bien hecha ay bueno pues hemos hablado un poquito de las películas también hemos tratado de ser memoria aquí y amigazo voy a leer aquí a la gente está conectada y dice a ver y esto la leímos dice ¿en dónde te sientes más cómodo actuando? TV o teatro? ¿cómo? ¿cómo? te preguntan aquí ¿en dónde te sientes más cómodo actuando? TV o teatro? bueno las dos cosas me gustan las dos cosas me gustan pero creo que la mayoría de actores obviamente como nuestra alma mata es el teatro el escenario porque hacemos ensayos vamos llevando todo un proceso de interiorización ¿no? paulatinamente hasta llegar a conseguir digamos el logro que el director quiere y lo que nosotros también vamos logrando en todo este proceso ¿no? además hay una conexión directa sentimos es una energía en vivo y en directo del público con el trabajo que hacemos nosotros el público se emociona nosotros también nos emocionamos y sentimos esa energía en televisión no sucede eso en televisión todo es más inmediato tú tienes tu texto aprendido haz una pasada dos pasadas qué sé yo con la toda pa 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 listo vamos a grabar hay un error se corta se vuelve a grabar pero ahí nomás queda en cambio en el teatro se siente esa energía ahora los dos trabajos son diferentes pero los dos son gratificantes los dos son gratificantes porque también es bueno y es bonito bonito trabajar también para la tele o para el cine el cine es más el cine es un poco más elaborado ¿no? porque hay que trabajar hay que interiorizar y hay que hacerlo súper natural más natural que lo natural porque un movimiento a veces un movimiento de ceja así un movimiento de ceja así ya es recontra exagerado recontra exagerado tiene que ser súper sutil súper más natural que lo natural porque la cámara es como que no sé al toquete sí 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 de verdad es verdad es bien loco y ahora todavía con la tecnología más avanzada más todavía exacto mira vamos a ir leyendo lo dice en nuestra historia también saliste actuando dice hay verdad sí en nuestra historia sí ahí lo hago el papá justo de Estefania y el esposo de Tatiana Espinosa ¿no? y de Mayra también Mayra ¿cómo se apellida? no Mayra Couto sino otra Mayra se me fue y como Tatiana Espinosa es morocha mi hija también una era morocha y la otra pues era más mestiza que lo hacía Estefania Orue ¿no? y Estefania Orue era el personaje coquetón medio superficial y Mayra sí el personaje mucho más más centrada una mujer que quería estudiar que quería progresar y a mi hija la más coquetona a ella le va un poco mal en la vida pero después vuelve y retoma ¿no? y yo era pues un un contrabandista yo era un contrabandista y siempre hizo papel y le gusta darme a mí hizo así medio medio maliado ¿por qué será? ¿por qué será? no sé era un abusivo con la esposa la maltrataba le pegaba se desaparecía de la cara malo ¿malo? no Fernanda eso no se hace eso no se hace yo leí de verdad yo leí y leí y leí y leí y leí y leí que desgraciado este personaje que malo pero bueno era parte del trabajo y nada sigamos dice en Yura tu personaje muy bueno me encantó luego también comentan dice cuenta sobre la obra Caos en familia dice ah esa obra muy bonita esa obra la la escribió Gianfranco Gianfranco sí no Gianfranco la dirigió sí Gianfranco la dirigió se trataba de de una familia que tenía mucho dinero y el papá porque tenía dos hijos el papá fallece y los hijos han vivido todo el tiempo afuera pero a costa de los papás los hijos ya eran grandes este bien maduros pues ya cincuentos y yo era un personaje de un hombre más o menos de 70 72 años entonces tenía que darle un peso al personaje una forma de hablar que se me vea mayor de lo que aparento ser entonces tenía casi todo con canas y su manera de cambiar era más lente era más pausado y él se había había vivido cuando los chicos eran jovencitos hasta que ellos crecieron y hicieron de su vida lo que les dio la gana y vienen a quitarse los ojos por la herencia porque el papá había tenido mucho dinero y al final el el yo era el mano derecha porque yo trabajaba en la casa yo era como el mayordomo pero a la vez era amigo del papá entonces y me trataba como un miembro más de la familia y al final pues él los desenmascara y los confronta cada uno de ellos se los ubica y al final ellos se arrepienten sobre todo más la hija la hija que era súper orgullosa súper así soberbia se arrepiente y pide perdón y al final se dan cuenta que la única herencia que les había dejado el señor era la casa no había más porque todas las cosas que habían en Miami los yates los autos todo eso lo perdió el señor porque el señor se volvió un ludópata y perdió todo en el juego y lo único que quedó fue la casa y al final la casa pues este supuestamente la van a repartir la van a vender y una parte de la herencia me van a dar a mí porque eso había dejado eso había dejado de testamento ¿cómo? no, digo ojalá que el franco no lo piense reponer porque ya le esponjamos a la gente bueno, ya está hecho pregúntale aquí ¿cuál es tu sueño cumplir como actor? ah, bueno me encantaría me encantaría hacer una obra con actores de edad ya grande pero hacerlo en musical ¿no? en musical y que los actores grandes canten bailen actúen y demuestren que no solamente el actor joven puede cantar o bailar y actuar sino que demuestren la cancha porque yo conozco yo conozco varios actores de más o menos promedio de mi edad un poquito más un poquito menos que son súper talentosos cantan y bailan muy bien actúan muy bien y me encantaría hacer una obra musical con ellos ¿no? para poder más que demuestrar sino para para dar a conocer al mundo de que la gente mayor obviamente puede dar mucho más de lo que estamos acostumbrados o creer que pueden dar ¿no? eso exacto es uno de mis sueños ahí ya dice mi esperanza te escriben acá sí ¿qué dicen? ah dice ja 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 mi padre te comentan acá sería genial te ponen ah ese es Edu Edu Manchag sí después está de acá el regreso de Lucas también estuviste sí en el regreso de Lucas ahí hacía de un miembro de la justicia ¿no? que trata de descubrir qué es lo que había pasado con la desaparición y ahí resuelven cosas así muy 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 no tan complicadas ¿no? eran personajes que aparecían desaparecían siempre era como una cosa burocrática lo que salía hacía mi personaje muy simple no era nada no era nada nada complicado claro también de Millonario Mendigo ah de Millonario también de un investigador que están detrás de todo de toda la ¿por qué era demasiado belleza también? hay demasiada belleza no yo ahí iba a ir a un instructor de un gimnasio y además era un instructor que que jugaba doble porque la recepcionista era su novia su enamorada pero él tenía ojito alegre y se iba con con cuanta mujer pudiera y me acuerdo que se enamora de una mujer madura que organizaba eventos de belleza que lo hacía Teddy Guzmán y llega a estar con ella y tiene escenas fuertes con ella y se ven esas escenas pero una actriz súper profesional además buenísima persona linda amiga buena compañera trabajamos muy bien hicimos escenas muy bonitas muy simpáticas divertidas y al final pues este pobre personaje lo terminan matando lo terminan matando bueno otra también Eva del Edén ah en Eva del Edén ahí yo hacía de un mestizo que maltrataba a los esclavos negros que trabajaba para los españoles o para los criollos que habían nacido ya acá y los trataba pésimo era como el capataz de los de los dueños de las haciendas y estaba a cargo de todos los esclavos negros y él no era pues tampoco un personaje pues blanco ni nada por el estilo porque tampoco por mi tipo no podía ser pues el típico español de ojos azules ni pelo rubio era un capataz que mestizo pero era un poco también vengar su frustración de ser un capataz y los maltrataba y le sacaba la mugre a los negros terrible a los esclavos si la vi si vi a la edén lo máximo esa novela si también bueno amigo mira que rápido ha pasado el tiempo y solamente nos quedan 10 minutos y todavía faltaban obras de teatro así que menciona las últimas obras que has hecho ya bueno las últimas fueron Causa en Familia Anorexia Vikingos que igual fue la otra Ah Encarcelados Después Quiero Ser Actor también que también era de Gianfranco una comedia muy muy divertida ¡Ay! Una última que hicimos fue Monólogo del Pene ¡Qué divertida! ¿No la llegaste a ver tú? Claro estuvo Paco Varela y Percy Chung con ella viajamos al interior del país estuvimos en en Huancayo en Tarapoto en Pucalpa en Chimbote la pasamos muy pero muy bien nos divertimos un montón con esta obra ¡Ay mira! ¡Qué bacán! Lo máximo y amigo ahora último ¿Qué proyectos te deparan? ¿Qué vamos a ver Fernandito? Ok ahorita estamos ensayando una obrita muy simpática con Nicolás y Brian Vilches que se llama El caso 100 es una comedia que se la recomiendo la vamos a hacer virtualmente y que la van a pasar fenomenal yo la voy a dirigir esta vez la dirijo yo y también otra obra que se llama espera en la que está ahí trabaja Paco Varela también basado un poco en el romance en la historia de amor ¿no? que tuvo sobre todo en sus últimos días de nuestro expresidente Fernando Belaúnde Terry y su esposa Violeta Correa ¿no? su segundo compromiso y se narra un poco el hecho de la relación que ellos tienen y un poco un poco acerca de la política pero a ese nivel sin llegar a extremos ¿no? pero es más un poco la historia y la relación que tienen ellos ¿no? está don Hernán Romero excelente y primer actor ¿no? está Víctor Prada Viviana Andrade Camila McLennan que hace de Violeta Correa Paco Varela que hace de Fernando Belaúnde Terry y yo que hago del sobrino de Fernando Belaúnde Terry ¿no? vamos a estar el 7 el 14 el 21 y el 28 de noviembre también día así de plataforma ¿no? las entradas por joiners ah perfecto perfecto lo máximo amigo entonces pues nada y antes que Instagram nos corte esta transmisión ¿algo más que desees acotar ya para despedirnos? nada que nos sigan ¿no? que nos sigan en todo caso por mis redes Fernando Pascu Matos o por Instagram arroba Fernando Pascu Matos y no dejen de ver las obras que estamos promocionando porque siempre el teatro es cultura y adaptarnos a esta época es fenomenal ¿no? y además se van a divertir se van a entretener y así estamos en vigencia y la van a pasar muy bien eso lo máximo amigazo realmente ha sido grato estar contigo el día de hoy la hora ni la he metido pero ni modo son cosas ¿verdad Lora? sí qué rápido ni yo no sé quién generalmente siempre estoy así pero ahora sí veo que que ya te quiere decir no puede ser pero igual ya queremos tenerte pronto aquí por Premium Perú TV que sigas teniendo más trabajos más proyectos así en este modo virtual y te invitamos de nuevo hoy muchísimas gracias gracias por la transmisión gracias por la entrevista y gracias a todos los amigos que se han conectado bravo Silvana a Edu a Karin así estaba Paul también a Paul que se conectó un rato y a todos los amigos ¿no? listo ha sido un placer cuídense mucho ay bueno amigo decirte que esta entrevista va a ser subida en nuestro canal de YouTube de Premium Perú TV ajá en Facebook de Premium Perú Oficial y de todas maneras va a quedar aquí guardado en Indige TV ahí te lo mando también para que lo puedan genial listo muchísimas gracias un abrazo para todos y gracias a ver amigazo cuídate mucho abrazo igualmente igualmente besos chao codito chao igualmente